Saludos, buenas noches y bienvenidos a lo informativo de Antakira Televisión. Son alarmas entre los agricultores de la Vega de Antequera que se dedican a la producción de ajo después del acuerdo al que llega la Unión Europea con el sector comercial chino, por lo que se duplicará la cantidad de este producto que llega hasta nuestro país. Los productores aseguran que no podrán competir con esta cantidad después de los grandes costes que supone la producción del ajo en las tierras malagueñas. Les vamos a dar más detalles de esta noticia y estas otras que, como siempre, resumimos en titulares. El presidente del Partido Popular andaluz, Juanma Moreno Bonilla, ha cerrado esta mañana la campaña en Antequera, donde ha tenido un desayuno con los periodistas y ha visitado las instalaciones de Adipa. Ha asegurado que el próximo 25 de mayo el Partido Socialista pagará por los errores del pasado y también del presente. Esta mañana, por otro lado, la consejera de Agricultura ha estado visitando también las instalaciones de horticultores El Torcal, que está terminando ya con la campaña de este año del espárrago. La consejera ha elogiado a esta cooperativa, que aglutina a más de 140 socios. Y el Partido Socialista asegura que el ayuntamiento no ha pagado la obra de San Agustín con las cocheras de calle La Tercia, como aseguró el alcalde. Han dicho que en este caso se ha pagado con las cocheras de calle Picadero y le ha pedido explicaciones al regidor antequerano. Saludos, buenas noches y bienvenidos a lo informativo de Antequera Televisión. El presidente del Partido Popular andaluz, Juanma Moreno Bonilla, ha cerrado esta mañana, estas últimas horas de campaña hacia las europeas en Antequera. Lo ha hecho en un desayuno con periodistas antequeranos y después ha visitado las instalaciones de Adipa. El presidente del Partido Popular andaluz ha estado acompañado también del responsable de este grupo a nivel provincial, Elías Bendodo, y del alcalde de Antequera, Manuel Barón. Moreno Bonilla ha asegurado que el próximo 25 de marzo ganará el Partido Popular y que los socialistas pagarán no solo por los errores del pasado, sino también por los del presente. El presidente del Partido Popular andaluz, Juanma Moreno Bonilla, se ha mostrado y convencido de que la ciudadanía no votará al Partido Socialista en las elecciones europeas del domingo, no por los errores del pasado, ha dicho, sino por los del presente, ya que, según ha comentado, el PSOE volverá a ser castigado por el desgobierno que la señora Díaz tiene en Andalucía. Moreno ha participado en un desayuno con la prensa junto al presidente del PP en Málaga y de la diputación, Elías Bendodo, y el alcalde de Antequera, Manuel Barón, y ha asegurado, además, que no existe un solo andaluz que recuerde una iniciativa de Susana Díaz y del bipartito de la Junta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Campaña, y por tanto, en esta recta final de campaña nos sirve para hacer un poco el repaso de cómo van las cosas y cómo creemos que pueden seguir las cosas en los próximos dos días. Primero decir que el Partido Popular creo que ha hecho una campaña con tres objetivos fundamentales. Un objetivo que ha sido el intentar la máxima participación posible por parte de los ciudadanos andaluces, y por eso hemos multiplicado todos y cada uno de los actos en todos los rincones de Andalucía, con el objetivo de que los ciudadanos participen el próximo 25 de mayo. El segundo objetivo fundamental ha sido que conozcan mejor las instituciones europeas y lo que nos jugamos en Europa, cuáles son los fondos, cuáles son las políticas, cuáles son las competencias, y que, por tanto, tengan un grado de conocimiento mayor de las instituciones europeas. Y, en tercer lugar, lógicamente, intentar que voten a la opción política que nosotros representamos, que es el Partido Popular. Creo que hemos hecho una campaña sensata, una campaña equilibrada, una campaña en positivo, y una campaña que creo que, en cierta medida, puede dar su fruto. A diferencia de nuestros adversarios políticos, que, la verdad, a mí me ha sorprendido muchísimo, especialmente en Andalucía, que el Partido Socialista, y especialmente la secretaria general de los socialistas andaluces, la señora Díaz, pues haya estado su vida en el pedestal. El presidente del PP Andaluz ha añadido que a esta descoordinación del Gobierno de la Junta hay que añadir temas de corrupción, pues, según ha señalado, ayer mismo se pudo ver a la Guardia Civil entrando a la oficina de la Junta para obtener la información que el ente andaluzno proporciona a la justicia, señal de que algo, ha dicho, tienen que ocultar. Moreno ha defendido, por otro lado, la campaña del Partido Popular de Andalucía para la elección europea a partir de tres pilares. La máxima participación electoral, dar a conocer a los ciudadanos el funcionamiento e importancia de la Unión Europea, y, por último, ha dicho, intentar que los ciudadanos voten al PP. Una campaña que Moreno ha calificado como sensata, equilibrada y en positivo, que va a dar su fruto el próximo domingo. ...demuestra que el Partido Socialista está más anclado al pasado que nunca, que no tiene renovación generacional, que no tiene renovación de ideas, que no tiene cambio de proyecto, y por eso ayer mismo vivo a la señora Díaz una vez más con Zapatero, Zapatero al que todo el mundo vincula a la terrible crisis económica y social que hemos padecido en España, y lo hemos seguido viendo con Felipe González, con Alfonso Guerra, con Gaspar Zarría, en definitiva, con personajes que creíamos ya olvidados y pasados de esta España y esta Andalucía del siglo XXI del 2014. Creo que un partido que tiene que ser importante, que es trascendente en nuestra tierra, a mí me gustaría, por lo menos, que mirara más al futuro, que mirara más con ilusión, con perspectiva, y que intentara también regenerarse, porque creo que, igual que lo hemos hecho todo, desde la propia autocrítica y no hemos ido regenerando las personas y la idea, creo que al Partido Socialista todavía le falta ese trance final. En cuanto a la polémica sobre las declaraciones del candidato popular, tras el debate con Elena Valenciano, Moreno ha destacado la actitud del exministro de pedir disculpas, pero ha criticado que el PSOE haya vivido de la polémica durante estos días. Y también ha estado esta mañana en la ciudad la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, que ha visitado las instalaciones de Horticultores El Torcal, que se encuentra ya en los últimos días de la campaña del espárrago. La responsable del ente autonómico ha elogiado la labor que desarrolla esta cooperativa, que aglutina a más de 140 socios de la Vega de Antequera. La consejera de Agricultura, Elena Víboras, ha destacado hoy la contribución de la empresa Horticultores El Torcal al desarrollo agrario económico de la Vega de Antequera. Durante una visita a las instalaciones de esta cooperativa antequerana, junto al delegado del Gobierno andalujo, José Luis Ruy Espejo, el alcalde de Antequera, Manuel Barón, y el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Javier Carnero. Víboras ha resaltado el carácter social de esta empresa, que lleva más de 30 años trabajando para proporcionar estabilidad, viabilidad y seguridad a sus cultivos, aportando productos frescos a los mercados, manteniendo y creando numerosos puestos de trabajo y cuidando y conservando el paisaje y el medio rural. Hace 32 años y desde entonces se ha trabajado con un gran respeto al medio ambiente y con un gran respeto a todo lo que es el paisaje, respetando, produciendo y promoviendo todo lo que es el sector agrícola, pero al mismo tiempo el respeto a la Vega de Antequera. Por ello, una cooperativa de estas características, en la que el promedio de empleo se ha de aproximadamente de unos 200 empleos al año, que está constituido por 142 socios, que están ahora mismo con una media de explotación de hectáreas, de unos 1.000 hectáreas, que se trabaja en todo lo que es la producción, la clasificación, la selección y el envase, y que aproximadamente, a no ser que me corrija el propio gerente, se factura aproximadamente unos 6 millones de euros, en los cuales se producen unos 32 millones de kilos, tanto de lo que es cebolla, patata, como lo que es el espárrago. Teniendo en cuenta, además, que al ser unas tierras tan fértiles, lo que es la patata y la cebolla tienen una doble cosecha, la cosecha de verano, la cosecha prematura y la cosecha tardía. La empresa, formada por más de 140 socios y con una facturación de 6 millones de euros en 2010, cuenta con explotación agrícola dedicada a los cultivos de espárrago, patata y cebolla, en una superficie aproximada de 1.000 hectáreas. Actualmente realiza las tareas de manipulación, clasificación, selección y envasado en las diferentes líneas de procesamiento en sus instalaciones. Toda la actividad que sale vinculada a esta empresa equivale aproximadamente a 200 personas. Ahora mismo está la Junta de Andalucía, conjuntamente con todas las administraciones públicas, en un periodo de análisis. Es verdad que hace ya casi 80 o 90 días que no llueve ni una sola gota de agua. Por tanto, es cierto que hay que reconocer que las cereales están teniendo y están sufriendo y que determinados productos, fundamentalmente aquí en la zona de Ecuador, pero también fundamentalmente en la zona de Almería, todo lo que son los frutos secos, la zona relacionada con el almendro, empiezan a tener problemas de seguida. Ahora mismo, por parte de la Junta de Andalucía, llevamos ya dos o tres días analizando, valorando, estudiando, pero creo que todavía es prematuro avanzar si vamos a poner encima medida o no. Creo, sinceramente, que es cierto que está produciendo una sequía importante y, por tanto, al igual que el Ministerio, la Junta de Andalucía, estamos ahora mismo un poco a la expectativa y viendo cómo evoluciona. Pero es cierto que por parte de técnicos, por parte de lo que son las oficinas comerciales agraria y por parte de esta consejera, pues hemos ya puesto encima de la mesa esta situación, esta cuestión y hemos empezado ya a analizar y a cuestionar determinadas situaciones. Las producciones que comercializan superan los 32 millones de kilos de productos dirigidos a los mercados de ámbito nacional, fundamentalmente patata y cebolla, y a mercados europeos. Durante su visita, la consejera ha animado a esta empresa a constituirse como una organización de productores de fruta y hortalizas y puede recibir ayudas procedentes de Europa para la ejecución de programas operativos para potenciar la concentración de la oferta y la comercialización. El 30% de la campaña, queda un 10% ya para terminar. Este año es verdad que hemos comenzado un poco antes que el año pasado a recolectar. Estamos desde el 15 o el 20 de febrero. Lo que sí es verdad que a nivel de la cooperativa, en el cómputo global, va a haber más producción porque hay más tareas sembradas. Pero el rendimiento por hectárea este año ha sido más bajo de lo que es normal en otros años. Estamos hablando de un 30% menos de rendimiento por hectárea. Debido, antes ya se lo comentaba la señora consejera, principalmente a la ausencia de lluvia que tuvimos durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre prácticamente entero. En una época donde el cultivo nosotros siempre lo dejamos regar en agosto, porque siempre lo aconsejable es que este cultivo no se regue en época de lluvia, dejemos de regar y al final del tiempo viene un poco, como he dicho antes, un poco seco. Y eso ha provocado que este año haya una falta de producción en cuanto a hectárea. Y seguimos hablando del sector agrícola y es que hay una alarma entre los productores de ajo, precisamente de la vega de Antequera, después del acuerdo comercial al que ha llegado la Unión Europea con el mercado chino y que duplicará la entrada de este producto dentro del país. Los agricultores aseguran que no van a poder competir, dado el alto precio que cuesta producir el ajo de la vega de Antequera. Los agricultores productores de ajo en la vega de Antequera muestran estos días su preocupación ante el ataque que, según apuntan, va a recibir el sector, debido al acuerdo comercial que la Unión Europea firmará con China y por el que se duplicará la entrada de este alimento desde el país oriental al continente europeo. La queja se une a la que en día previo realizó la Mesa Nacional del Ajo, apoyada por los sindicatos agrarios. Con este acuerdo entre la Unión Europea y China se regulará la entrada de 12.000 toneladas que se sumarían a las 29.000 que ya entran desde el país oriental. Según Jerónimo Jiménez, dueño y gerente de Hortitontón, una de las mayores empresas dedicadas al ajo en la vega de Antequera, llama la atención que se duplique la entrada de ajos chinos regulando supuestamente lo que entraba de forma ilegal en cinco países del este, recientemente incorporado a la Unión. Además, este agricultor, miembro también de Asaja Málaga, destaca el coste que para los agricultores españoles supone que el ajo llegue al mercado con todas las garantías sanitarias, algo que, según declara, no presenta el producto chino. Este tipo de ajo, pelado a mano y envasado, supone solo en la comarca de Antequera unos 20.000 jornales durante el tiempo de cosecha y envasado, que comienza en una semana y se extenderá durante unos 25 días. Además, la producción antequerana, la más importante de la provincia, supera anualmente las 10.000 toneladas que, posteriormente, se comercializan a nivel nacional y europeo. Y en Página Política hablamos ahora del Partido Socialista que ha dicho estos días que el Ayuntamiento no ha pagado las obras de la Plaza de San Agustín con la venta de las cocheras de calle La Tercia, como aseguró en un principio el alcalde de la ciudad, Manuel Barón. La edil socialista Débora León y el edil socialista Manuel Chicón han pedido explicaciones al regidor Antequera. La concejal del Partido Socialista Débora León no entiende cómo se anunció que las obras de San Agustín se harían con el dinero de la venta de las cocheras de Tercia cuando aún no se ha formalizado su venta. Se lo preguntó al alcalde en el Pleno y también han dado una rueda de prensa esta semana sobre este asunto. Porque un dinero que todavía no se ha ingresado en el Ayuntamiento ha sido justamente, según las palabras del alcalde, el que se iba a destinar para la obra de San Agustín. Una obra que ya está terminada, precisamente que se hizo coincidir con lo que es el comienzo de la Semana Santa. Pocos meses, un par de ellos escasos, tardaron en hacerse la obra y tres meses y medio después todavía no se ha ingresado el dinero a este ayuntamiento. Lo que me parece sorprendente es que el alcalde, para querer salir de este atolladero, porque lo único que hizo en aquel momento es una segunda pantomima en la puerta de las cocheras de calle La Tercia. La primera, recuerdo que fue, con el coche puesto en la puerta diciendo que se alquilaban y la segunda fue diciendo que se iba a destinar ese dinero a una obra que ya está hecha y que todavía no tenemos esos ingresos. Él, vamos, es sorprendente que lo único que me diga o me quiera decir que es que la cochera, junto con los coches del alcalde, que usaba para uso personal. Mire usted, uso personal no. León considera que el dinero para la obra de San Agustín se ha hecho con las cocheras de picadero y no de tercia, como anunció, dice el alcalde de la ciudad. Pero se pone a decir que resulta que nosotros los socialistas, pues mire usted que malos somos, que teníamos ahí derrochando el dinero de los antegranos en el coche y unas cocheras y ahora se pone el alcalde a mentir, a mentir a nosotros y a los antequeranos diciendo que ese dinero iba a repercutir en una obra que ya está terminada. Pues mire usted, hubiese quedado estupendamente si no hubiese dicho que el dinero de las cocheras, cuando se ingresase, se iba a destinar a patrimonio, a alguna obra de inversión para el patrimonio de Antequera. Y no que era justamente ese dinero, ese dinero de esas cocheras las que iban ahí para la obra de la plaza San Agustín. Pero como tenemos un alcalde que lo único que está es por y para la foto en cada uno de los momentos, pues mire usted, ahora resulta que la foto le ha salido bastante cara porque no ha sido cierta. Y un fin de semana intenso en lo que a procesiones se refiere, el viernes sale María Auxiliadora en procesión y el sábado será también la salida procesional multitudinaria del patrón de la ciudad del señor de la salud y de las aguas desde la iglesia de San Juan. Un acto al que vienen cada año cientos de personas desde distintos puntos de España. Además, en este 2014 se cumple 10 años del patronazgo del señor de la salud del agua de Antequera. Antequera vive este fin de semana dos procesiones con bastante devoción en la ciudad. Por un lado, el viernes saldrá en procesión María Auxiliadora. Lo hará desde la iglesia de San Pedro, donde se celebrará previamente una función eucarística a las 7 de la tarde para salir la procesión aproximadamente a las 8. El recorrido que tendrá la imagen mariana será por Plaza de San Pedro, Taller y Hoyas, Horno, Obispo, Trasierra, Plazuela de San Zoilo, Plaza de San Francisco, Durane, Lucena, San Pedro y a su templo. El sábado será el día del señor de la salud y del agua, patrón de Antequera. A la 1 de la tarde tendrá lugar la tradicional función religiosa de los peregrinos. A las 7 te dará comienzo la procesión del patrón por las calles de la ciudad. El recorrido será el tradicional Virgen de Espera, Niña de Antequera, Plaza del Carmen, Cuesta de los Rojas, Descalza, Calzada, Diego Ponce, Cantarero, San Luis, Infante Don Fernando, San Sebastián, Zapatero, Viento, Calderero, Portichuelo, Cuesta Real y su templo. A la iglesia parroquial de San Juan. En este 2014 se cumplen 10 años del patronazgo del señor de la salud y del agua. Y les damos cuenta también de distintos talleres originales que se desarrollan en los próximos meses desde el área de juventud del Ayuntamiento de Antequera. Uno de ellos tiene que ver con la elaboración de trajes de gitana. La concejal responsable del área de juventud de Eugenia Cedo presentó el pasado miércoles dos nuevas actividades que tendrán lugar durante el verano enfocadas a los más jóvenes. Por un lado se ofrecerá un curso oficial de monitor de tiempo libre gracias a la empresa Más Animación representada por Víctor Santiago quien señaló que este tipo de títulos son cada vez más requeridos para los jóvenes como complemento de las titulaciones superiores. Dedicarse a este campo pues hacemos un estudio y le ofrecemos una beca completa del curso él o ella nos tiene que entregar su currículum para ver la experiencia que tiene previa se le hace una entrevista de trabajo y se conceden dos becas normalmente entre una y tres en este curso vamos de momento vamos a conceder dos se le se le abona íntegramente el precio del curso y luego pues se llega a un acuerdo y se devuelve con trabajo directamente es lo que lo que solemos hacer se devuelve o sea son personas que van a trabajar que está claro porque lo demuestran con sus capacitaciones y lo tienen que demostrar por el curso y luego pues no la pues no lo devuelve trabajando y se suelen quedar o en ludoteca o en centros comerciales o campamentos suelen ser coordinadores de campamentos siempre las personas que les damos las becas de empleo suelen ser nuestros coordinadores nuestros principales formadores también además la empresa que impartirá la formación ofrecerá también una plaza y dos becas para poder trabajar con ellos por otro lado Mari Carmen Rodríguez impartirá un taller especial sobre diseño y confección de trajes de flamenca de cara a la próxima Real Feria de Agosto 2014 para poder participar en dichos talleres los interesados deben ponerse en contacto con el personal de la Casa de la Juventud para el taller de monitor y acudir al Centro Cultural Santa Clara para el taller de confección de trajes de flamenca y pues comenzando por lo que es un poco más formativo vamos a comenzar vamos a tener este año por primera vez en la ciudad de Antequera el curso de monitor de tiempo libre pero un curso oficial hasta ahora es verdad que pues de vez en cuando realizábamos algún tipo de estos talleres pero más que cursos eran los talleres por primera vez en Antequera vamos a realizar el curso oficial que tiene su certificado de la Junta de Andalucía por un total de 295 horas que consiste en tres semanas de clases teóricas que las llevaremos a cabo en julio del 7 al 25 de julio hemos buscado una fecha también para que los jóvenes antequeranos pues puedan aprovecharse de esta oportunidad en horario de mañana de 10 a 2 de la mañana se llevará a cabo lo que son las clases teóricas y posteriormente pues tiene una serie de prácticas que ya se irán determinando más adelante para también un fin de semana de prácticas y después otro tiempo hasta cumplir el resto de las horas que se certifican Y como siempre antes de despedirnos repasamos la información de servicio público Mañana cielos parcialmente nublados temperaturas que suben algunos grados hasta los 23 las mínimas se quedarán en torno a los 11 La farmacia de guardia de hoy está en calle carretero número 3 el teléfono de contacto 952 84 2096 Y nos despedimos con un fragmento del pregón de la hermandad del Rocío pronunciado por Eugenia Acedo el pasado fin de semana Mañana viernes mi compañero Javier Subires se encargará de repasarle la información más importante de estos días Nosotros volvemos a encontrarnos el lunes aquí en Antaquira Televisión Hasta entonces que te guíe por la buena senda Mucha gente vino a verte Mucha gente te acompañó Desde San Miguel hasta Los Remedios Antequera entera quiso verte Los naranjos de la Alameda se visten de verde y blanco azahar Mayo florece y en las jardineras a su paso crecen las flores para dar gloria al que viene Hasta un capitán baja su mirada a tu paso El sin pecado se abre sendero portado por sus hermanos entre los caballos y caballistas elegantes que te acompañarán durante el camino Tú aún no eres consciente de lo que sucede Quieres llorar quieres sonreír pero todavía eres demasiado pequeño para poder gesticular A los brazos de tu madre caminas entre rezos hacia esa iglesia antequerana convertida en ermita en la que nuestro sin pecado quedará durante el camino en la que los antequeranos alabarán a nuestra madre querida durante el tiempo que dure este viaje Allí en la iglesia nuclear de Antequera recibes tu primer bautismo Es la bendición del niño que empieza su andadura en el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!